Tyson Fury contra Alexander Usyk. Ha llegado el momento y en unos instantes más se medirán allá en Riyadh. Día histórico para la categoría madre del boxeo, el peso completo, ya que salvo un empate va a coronar por primera vez en la historia los cuatro organismos al primer campeón mundial indiscutible, monarca absoluto en la división. Tyson Fury y Alexander Usyk. Ambos se mantienen invictos. En el caso del británico Fury cuenta con el título del CMB y por su parte el boxeador de Ucrania Alexander Usyk, el de la AMB, OMB y la FIB. Pelea de pronóstico reservado porque las apuestas pagan igual. No hay un favorito. Los momios están para cualquier lado y todo puede suceder allá en Riyadh. Vámonos con las claves. A favor de Tyson Fury me parece que está el hecho de que tiene más experiencia en la división y en cuanto al tamaño es un hombre con mucho más peso, más alto y con más alcance. En el caso de Usyk sí creo que es un hombre que a ver ya fue campeón mundial indiscutible en el peso crucero y ahora buscará hacer esa gesta en el peso completo. Si lo logra es una locura, pero es un hombre que a lo largo de su carrera se ha catalogado por ser con una técnica muy depurada, tiene golpes muy precisos y se mueve bien en el ring. No sé si le alcance la pegada para poner mal a Tyson Fury, pero ya pudo ganar combates ahí contra Anthony Joshua en par de ocasiones y con Daniel Dubois. Entonces no tiene la misma experiencia que Fury, pero ha probado que puede vencer a rivales en esa división y hoy estará ante la mayor prueba de su carrera. Los puntos débiles para Fury, yo creo que es lo mental, si por momentos no se prepara bien, porque lo vimos en la exhibición que tuvo en el último combate contra Francis Ngannou, que se fue a la lona y que no lució bien. Fue otro Tyson Fury al que se enfrentó en tres ocasiones a Deontay Wilder, también ahí a Dillian White y a Derek Chisora. Yo creo que Tyson Fury, si esto se lo tomó en serio, es otro boxeador al que vimos en la última pelea, pero lo mental por ahí pasa. Y el hecho también de que se ha ido a la lona ya en varias ocasiones. A Fury se le puede derribar, pero no noquear, al parecer. Y en el caso de Usyk le duele mucho el golpeo al cuerpo. Daniel Dubois le metió un golpe ahí dudoso entre si fue legal o ilegal, zona buena o zona baja, ¿no? Pero lo conectó al cuerpo en el paso también desde el boxeo amateur, Vetterbiev lo llegó a poner mal. Entonces creo que esa es la desventaja para Usyk, además de que físicamente sí se dé mucho contra Tyson Fury. Pero si le aguanta la pegada y si puede meter sus manos, es una pelea de pronóstico reservado. ¿Con quién me voy? Yo creo que, a ver, no puede hacer uno menos, ¿no? La experiencia en la división y lo que ha hecho Tyson Fury. Y me voy con el hombre más pesado, más fuerte y más grande. Tyson Fury por la vía de los puntos se debe de imponer, pero de forma apretada. Yo veo que están ganando algunos rounds, sobre todo al inicio de la pelea a Alexander Usyk. Y si el combate es parejo, vaya, se puede ir para cualquier lado, pero apretadamente me quedo con Fury. Hay una segunda pelea por ahí firmada, entonces sí creo que pueden haber las condiciones para que se dé y siga ese interés. Pero si Usyk gana, amigos, ¿qué historia podríamos ver? Un hombre como campeón mundial absoluto en el peso crucero y subiendo al peso completo a hacer eso mismo, vaya, ¿eh? Se convertiría en el boxeador del año simplemente por esa gesta. Pero creo que es un gran combate y para Tyson Fury mucho en juego porque se llevaría todo el oro y se podría meter, ¿no? Cualquiera de los que gane, como uno de los mejores pesos completos en la historia. No sé si el mejor, porque hay nombres históricos, Mohamed Ali, Mike Tyson y muchos más. Pero creo que sí es un combate muy interesante. Todos lo estábamos esperando. Se unifica toda la categoría del peso completo y que gane el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!